No sé por dónde empezar, porque lo tengo atrás Y tan sentida, cómo lo voy a aplicar, si es que no puedo ni hablar Esta cocina, todo empezó sin saberlo, hace ya un tiempo como si nada Todo se cubrió de negro y en un momento lo que era bello, pues ya no estaba Recuerdo son días que cada vez más lento pasaba Y nunca quería que solo entrara por mi ventana Mi universo estaba lleno de calzarse y de vegana Solo está la memoria, mi corchea, mi habitación Si es lo mismo que te cuento, intentas Y no encuentras la salida que calme el dolor Que por más que tú lo intentes, ya no es bien que te consuele Quiero decirte que si yo pude Tú puedes, tú puedes, tú puedes Y aunque el miedo sea poder entre tu situación Y el suspiro sea que embarque tu respiración Ya saldrá donde se espere, como el que aprende a andar Y aunque a veces te tropiece lo que te quiere, siempre te van a apoyar Porque es ilusión de verte como tú eres, radiando felicidad Busca en ellos un motivo pa' volver a caminar Si preguntan cómo estás Dile tú cómo te sientes, nunca te caes, pide un abrazo Y cuando salga de vento, dile a la vida, dile y grita Yo con tu ansiedad tuve depresión, pero conseguí que volviera Y vence a los miedos a las tormentas Y yo, fracasos ¡Gracias!